¿Es un segundo gol en la temporada? ¿Derecho con ese camino? Sí, lo más importante es que el equipo ganó y estamos siguiendo la pelea. Y nada, ya pensaron en el partido que viene con el UTC y sacaron un buen resultado, lo más importante. ¿Cómo piensas que se puede dar el partido con el UTC? Bueno, concentradito, como venimos trabajando durante la semana, serios, sabiendo que cada uno tiene que dar su granito de arena dentro de la cancha. Este grupo no es de 11, ni 18, sino algo de 25 jugadores, que cualquiera puede jugar y puede ser bien las cosas. ¿Cómo juzgas tu rendimiento en lo que va de la temporada? Bueno, creo que todavía estamos en un proceso todos, y yo creo que durante los partidos, que vayamos jugando, creo que el equipo agarra el nivel que Juan tiene. ¿Invita al público de Melgar a que asisten el día sábado, 6 de la tarde? Que asisten, que nos apoyen, que necesitamos de ellos, yo creo que su aliento es importante. Y nada, que el equipo se va a sacar la mugre dentro de la cancha para quedarnos con los tres puntos, que es lo más importante.